Y Gabriel Gómez nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Es un placer estar acá, así que bueno, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, y muy interesante el tema que nos traen, chicos, porque sin dudas este 2021 ha sido el gran boom en todo el mundo, no solo en la Argentina, con lo que tiene que ver con las criptomonedas. Y hay muchísimas dudas todavía al respecto. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo las compro? ¿Qué tan seguro es ahorrar en Bitcoin, por ejemplo, que es una de las tantas que conocemos? Partamos de la base bien básico. Vamos a hacer como una clase, una introducción a la criptomoneda. Porque yo desconozco muchísimo del tema. Yo también, hay muchísimas dudas. ¿Qué es una criptomoneda? Para el que nunca ha hablado o para el que tiene muchas dudas sobre este tema. Bien, primero presentarnos quiénes somos y qué hacemos. Dale. Los que ya nos han presentado. Somos criptoemprendedores y criptoeducadores. Formamos parte de un equipo que se denomina Capital Ediciones, que tiene herramientas de conocimiento y educación en lo que es la tecnología de blockchain. No asesoran a personas que quieren encontrar. No es asesoramiento, sino es contenido educativo. Porque no es asesoría financiera. Está bueno aclararlo. Sí. Sí. Pero sí se brindan herramientas para aquellas personas o aquellas empresas que quieran empezar a innovar. Claro. Y a adentrarse en el mundo de lo que es criptoactivos y lo que es la tecnología de blockchain. Ustedes les enseñan entonces cómo funciona todo. Exactamente. Y con Joaquín, antes de que la gente sepa cómo se compra una criptomoneda, cómo se accede, qué es lo que es una criptomoneda, cómo se accede al mercado, tenemos la fuerte creencia, el fuerte punto de vista de que se necesita educación y estar bien educados. Y ahí Joaquín les va a contar el porqué de esta educación. O sea, el punto de la educación, lógicamente en todos los ámbitos de la vida tenemos que educarnos. Pero aquí está en juego nuestro capital, básicamente. O sea, si yo quiero invertir o ahorrar en Bitcoin, eso implica que yo tenga que poner dinero allí. Claro. Y por ende, lo que es fundamental es entender y poder comprender antes de poner dinero. Sin duda. Por ejemplo, algo de la vida cotidiana. Compramos un electrodoméstico, compramos un vehículo, compramos un auto. ¿Cuántos de nosotros hemos leído el manual? Por ejemplo, antes de enchufar... La famosa letra chiquita. No hay chance. De cualquier contrato, cualquier cosa que vamos a hacer. Sí, estamos acostumbrados a... Antes de leer el manual, bueno, lo tocamos, tocamos todos los botones y vemos si funciona o cómo funciona. Ahí lo vamos descubriendo. En este mundo, si tocamos los botones y vamos descubriendo, vamos perdiendo plata en el camino. Y bueno, es lo que hay que evitar. Entonces, justamente eso es lo que tratamos de buscar, educar, poder enseñarles desde la base, que entiendan qué es lo que es un smart contract o un contrato inteligente, qué es una criptomoneda o un criptoactivo, dónde lo adquiero, un exchange, casa intercambio, etc. Si les parece, ya podemos ir con esa información. Porque nos ven mucha gente, que no está mal decirlo, quizás un rango etario mayor, que recién se vienen a encontrar con esta tecnología y no alcanza a entender bien qué es una criptomoneda y por qué hablamos del Bitcoin. ¿Fue la primera que apareció o por qué siempre referimos a esta? ¿Es la más importante? Es la más importante, no fue la primera. Hubo anteriormente algunos intentos de producir un intercambio de valor, que no tenga intermediarios. Pero la primera que pudo mantenerse y sostenerse en el tiempo es Bitcoin. Cuando hablamos de Bitcoin, justamente hablamos de una moneda o un intercambio de valor. ¿Sería como una billetera digital para que la gente lo entienda o no? No, es intercambio de valor. Si yo te doy pesos a vos, te estoy haciendo un intercambio de valor. Ahora, en el medio de ese intercambio que estamos haciendo, hay un ente centralizado. En este caso son los bancos centrales de cada país. En Bitcoin, no. En Bitcoin, esa transferencia, ese intercambio de valor que yo te estoy dando a vos, o a vos o a cualquier persona, se va a dar a través de la blockchain. O sea, no hay intermediarios de por medio, hay tecnología de por medio. Y es un punto importante aclarar lo que es la blockchain, porque si no sabemos qué es blockchain, no hace falta ser un experto, pero sí tener el concepto claro que es una tecnología, que en español es cadena de bloques, donde se realizan las transacciones. Podemos decir blockchain como un gran libro digital contable, donde se van realizando y se van anotando todas las transacciones que se realizan. Un mercado virtual, podríamos decirlo de cierta manera. Un punto de encuentro que si bien no es tangible, suceden allí transacciones. Exactamente. ¿Todo esto sucede, por ejemplo, a través de un celular, de un dispositivo? ¿Es la única forma que tenemos de poder controlarlo, de poder tenerlo? Exactamente, no podemos tener bitcoin físicamente. Es que el bitcoin yo voy y lo cambio en el banco y tengo la monedita. Exactamente. Manejamos todo de ahí. Claro. Primero, ahí, bueno, Joaquín, les va a decir el tema de los exchanges. Una aclaración. Respondiendo a la pregunta que hiciste al principio, si bitcoin es la billetera... Billetera digital. Billetera digital, bueno, la billetera digital o wallet que se conocen, hay diferentes tipos, pero viene a ser donde nosotros colocamos bitcoin. Ah, bien. Es como decir, yo en mi billetera coloco los billetes, bueno, en una wallet digital coloco los activos. Bien, claro. Respecto a la otra pregunta, cómo nos podemos mover dentro de todo eso, que decíamos el mundo digital, transacciones digitales, todo, vamos a hablar de que en realidad lo real, lo físico, lo estamos o está transitando hacia lo digital. Entonces, forma parte del internet, pero en ese internet que nosotros conocemos como Facebook, WhatsApp, en el cual nosotros intercambiamos información, ahora intercambiaríamos valor. Claro. Valor, digamos, no va a ser dinero como tal, pero termina siendo ese valor. Como para responder un poco a la pregunta, es todo eso... Y en algún momento, yo ese bitcoin, gané, por ejemplo, compré, subió, gané un poquito de dinero, lo paso a una billetera virtual y a partir de ahí yo puedo hacer compras vía online, por ejemplo, o en algún momento puedo ver el bitcoin expresado en dinero y tenerlo acá en la mano, la plata, el efectivo. Mira, hay un punto... ¿Cómo funciona? Hay un punto muy importante de que estamos yendo hacia una etapa de adopción a nivel mundial de bitcoin. De hecho, tenemos un país como El Salvador, donde es moneda de curso legal. Ah, mira. O sea, que yo ya no voy a necesitar en este momento o en el día de mañana pasar a la moneda fiduciaria de mi país para poder realizar una compra, para poder pagar un servicio. Puedes usar cualquiera. Puedes usar bitcoin. Ajá. Después, incluso hay algunas otras criptomonedas, no las nombramos ahora porque sería entrar... Son muchas, sí, capaz que confundan. Claro, y entrar en detalles, pero sí hay otras criptomonedas que se están usando como medio de pago. Ajá. Pero nos quedamos con la idea de que bitcoin ya es una moneda de curso legal y que en varios países se está trabajando en la adopción, para que tenga un marco regulatorio también que es muy importante. A mí lo que me llama mucho la atención, que he escuchado mucho, que muchos chicos jóvenes manejan el tema del bitcoin. Le dicen, no, está metido en esto, es especialista. ¿Por qué llega la gente joven tan rápido? O sea, ¿qué tiene así de novedoso? Porque ha habido un boom, quizás. Un chico de 13, 14 años. Estoy hablando de chicos realmente muy chiquitos. Porque justamente es una franja etaria ya una nueva generación que se está criando desde niños con tecnología. Y como esto es tecnología esencialmente, o sea, en su esencia es tecnología, en un celular simplemente, que habías preguntado, ¿en dónde lo puedo tener? Puedo tener en un celular, en una tablet, en la computadora. Puedo conectar el CPU a la tele y verlo en la tele. O sea, básicamente yo desde ahí puedo acceder. Un niño, por ejemplo, ahora en noticias se mete a Facebook, se mete a esto, se mete a otro. Incluso hay juegos, que jugando generas dinero, ¿no? Quieres jugar a un jueguito, obviamente desarrollado dentro de la blockchain. Claro. Puede y de hecho está interactuando dentro de la blockchain. Y como todo mercado esto tiene obviamente sus riesgos, sus fallas. ¿Qué es lo peligroso o dónde tengo que ser cauteloso a la hora de invertir en Bitcoin? Primero tengo que conocer bien qué es lo que es Bitcoin, lo que es la criptomoneda. No alargarme de una. Remarcamos el tema de la educación. Después de eso aprender dónde voy a comprar Bitcoin. ¿Qué moneda voy a comprar? ¿Qué moneda voy a comprar? ¿Qué es lo que es un exchange? ¿Qué dijo Joaquín? ¿Qué es lo que es una billetera virtual? Porque hay muchas personas que todavía lo confunden. Se confunden lo que es billetera virtual con exchange. En el exchange yo voy a comprar Bitcoin. En la billetera virtual lo voy a almacenar. Bueno, hay que entender toda esa diferencia. Y lamentablemente, como es una tecnología nueva, hay muchas personas que se aprovechan de que la gente desconoce. Entonces, no caer en esto de que, bueno, fulano me prometió tal rendimiento. Bueno, me voy a ir con fulano porque me prometió unos rendimientos de aquellos. Y eso en realidad no existe. Es un mercado que tiene sus alzas y sus bajas. Entonces hay que ir de a poco hasta conocerlo. Conocer bien el ecosistema porque Bitcoin es solamente un intercambio de valor. Vos bien lo dijiste recién. Hay un mercado de juegos. Hay finanzas descentralizadas. Hay un montón de variables que tiene el ecosistema cripto. Entonces es ir de a poco. Es ir educándose, es ir conociendo y aprendiendo día a día de esta evolución tecnológica. Pero ustedes me recomiendan... Mira, un punto ahí a agregar que va junto de la mano con lo que sí, sí, recomendamos o no. Recomendamos que sepan, o sea, que conozcan antes de... De qué se trata. Antes de, claro, antes de entrar a operar. ¿Para qué? Para no perder. A ver, las pérdidas son inherentes. Una persona que quisiera dedicarse o trabajar dentro del mercado sabe que se mueve por subas y bajas de precio. Un gráfico. Entonces, necesariamente, o sea, no vamos a tener una subida ilimitada ni una baja ilimitada. Pero, por ejemplo, perdón, capaz que una persona de un poder adquisitivo un poco, o sea, bastante alto, ¿les conviene invertir en las Bitcoin a ese rango de personas? ¿Les conviene a cualquier rango de persona? A nivel mundial, las personas de menor poder adquisitivo son las que más están accediendo a eso. Están apostando a este tipo de ahorro. Justamente es la manera en la cual uno puede salir de la moneda, digamos, nacional que está teniendo con inflación. Porque hay criptomonedas que son incluso al revés, deflacionarias. Cada vez hay menos y valen más. Pero en cuanto a los riesgos y todo eso, hay que entender que mientras menos uno sabe lo que está haciendo, más riesgos hay. Y la idea es que la gente se eduque para que pueda tomar las decisiones por ellos mismos. Porque, como decía Gabriel, hay muchas personas, hay gente que sabe y hay gente que no sabe tanto y aparenta saber. Hay mucho chanta. Y si, cuando hay una situación novedosa, hay gente que se aprovecha. Que recomienda y la gente, con tal de, si tiene unos pesos y la plata les pica en el bolsillo. ¿No les conviene tenerlo en el bolsillo? Le dicen, mira, ponela acá que te va a subir esto porque está todo subiendo. Bueno, sí, y después se desploma y pierde todo. Entonces, que sepa y sabiendo va a disminuir un montón de riesgos, de peligros a la hora de invertir. Por ejemplo, por ponerse en contacto con ustedes. No sé, si hay alguien del otro lado que hacía mucho escuchar este tema y que realmente le interesa, ustedes se encargan de ayudarlos también, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros nos encargamos de esa parte de la educación. Volvemos a remarcar el tema de la educación. Es muy importante. Pasamos de una era del internet de la información al internet del valor. Es esto que estamos hablando, de hacer transferencias de valor entre una persona y otra. Entonces, ahí remarcamos el hecho de que nos tenemos que educar. Nos pueden encontrar en redes para, bueno, que si quieren aprender más del tema. Mira, estamos viendo la página de los chicos en Instagram para que sepan cómo encontrarlos. Les dejan un mensajito privado. Cualquier duda que haya quedado para empezar a tomar clases de cierta manera, ¿no? Con esos está buenísimo que los puedan contactar por ahí. Porque no es cosa simple, no es para cualquiera. Y hay dinero en juego, en definitiva. Entonces, está bueno cuidarlo, hacerlo de manera responsable. Nos hemos sacado muchas dudas. Igual no deja de ser un tema complejo. Podríamos estar charlando durante horas. Pero esperamos que esta primera clase a modo de introducción con las criptomonedas les haya sido muy útil a todos los que nos están viendo. Chicos, desde ya, muchísimas gracias.